Esta información, por supuesto, es de interés y sobre todo en esta época de verano, en teoría de vacaciones para muchas familias, pues se mantienen las restricciones en la frontera entre México y Estados Unidos. México y Estados Unidos mantienen restricciones para el tránsito terrestre no esencial debido a la pandemia. Se prolonga, como ha sido en ocasiones anteriores, otros 30 días, hasta el 21 de agosto, es la nueva fecha, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras revisar el desarrollo del COVID-19, cómo se ha propagado en México y Estados Unidos. El gobierno de México planteó esto a Estados Unidos, extender el cierre parcial de la frontera. Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en los que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo. Imagínense, algo inédito, pues llegaremos al 21 de agosto, son cinco meses al 21 de agosto y lo que sigue, ¿no?, posiblemente podría volver a extenderse. El cierre de las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá, como le digo, se llevó a cabo desde el pasado 21 de marzo. No obstante, el tráfico comercial sigue abierto. Los trabajadores esenciales sí pueden atravesar la zona fronteriza, ellos sí, para ellos sí está permitido atravesar la zona fronteriza. Y bueno, los viajes aéreos, para ellos no hay restricciones, eso también hay que subrayarlo. Si usted requiere, necesita ir a Estados Unidos, hasta donde tenemos conocimiento, no hay problema en hacerlo vía aérea, aunque sea, desde luego, aunque sea de vacaciones, sí, pero el tráfico terrestre no esencial, ese sí se mantiene restringido hasta el próximo 21 de agosto.